Contábamos en este programa que Pedro Sánchez quiere hacer remodelación en el gobierno antes de la cita para salir como el César con la corona de Laureles. Iba a remodelar, el gobierno va a cambiar a su núcleo duro de Moncloa tras sentirse desprotegida en pleno caso Begoña. Recuerdan que salieron algunas voces diciendo que estaba muy apenado, por no decir muy cabreado, que algunos de los suyos habían tomado una cierta distancia con el asunto de su santa imputada. Les recuerdo que los grandes valores en alza para el presidente del gobierno es el ministro cuerpo, la voz de su amo y puente, el zote del transporte ferroviario. En fin, dos incapaces de padre y muy señor mío. Vamos a ver qué pretende el individuo. Sitúa a Diego Rubio, ajeno al partido, al frente de su gabinete, tras nombrar ministro a Óscar López en sustitución de Escrivá. Retorno al principio, Pedro Sánchez vuelve a desligar su gabinete del partido como en 2018, que fecha aquella, en busca de un impulso estratégico y de mayor protección de su propia figura política, el presidente del gobierno corta metafóricamente de nuevo el cordón umbilical que unía a la Moncloa con Ferraz y sitúa al frente de su núcleo duro a Diego Rubio, un asesor de procedencia académica que ha ido escalando posiciones dentro de su equipo más cercano. Bueno, esto es un movimiento interesante porque estamos hablando antes de que va a hacer un congreso para intentar cortar cabezas dentro del PSOE y al mismo tiempo está cortándolas dentro de su núcleo duro de asesores y por lo que parece, por lo que se ha filtrado, Pedro Sánchez se está reuniendo de los más hooligans, de auténticos fanáticos e incluso teniendo en cuenta que ya los que le acompañaban son gente sumisa, hasta eso le parece poco. Comentabas, bueno, que su reacción cuando se supo todo el comienzo de la trama de Begoña que realmente empujó a sus asesores, a sus ministros a jalearle, a apoyarle porque no había visto, evidentemente porque se estaban viendo, se estaban temiendo que eso iba a ir a más y ninguno se quería mojar, ¿no? Y bueno, desde ese momento pues parece que, yo creo que a mí me da un poco la impresión de que es como un César que ya se siente acorralado, que ve, que empieza a desconfiar de todo su entorno y en esos momentos, bueno, tenemos la historia, es muy interesante, ¿no? Conocer un poco la historia, porque al fin y al cabo estamos ante un sátrapa que se ve acorralado y bueno, ese movimiento es hasta cierto punto lógico de quitarse cualquier tipo de disensión interna y traerse a gente muy, muy, muy fanática a su alrededor.